Tiene de todo Soy un balazo Y no se te va a parar Si amor no sabe nada Y tiene de todo No quiere que me enseñe Y tiene de todo Que si quiero, que si quiero Lo mío me gustará Porque soy un balazo Y estoy para matar Me dice hoy no quiero Yo soy que va a perder Mañana puede ser Y no me gusta ver Me tiene con la bruta Lo primero que te va a perder De querer o lo que te Tiene de todo Y no da nada Tan pescita No te apara Tiene de todo Y no da nada Tan pescita No te apara No te apara De amor no entrega nada Y tiene de todo Y no da nada Escapada Y tiene de todo Que si quiero, que si quiero Lo mío me gustará Porque soy un balazo Porque soy un balazo Y estoy para ganar Me dice hoy no quiero Yo soy que va a perder Mañana puede ser Y no me gusta ver Me tiene con la bruta No te apara De querer o lo que te Tiene de todo Y no da nada Tan pescita No te apara Tiene de todo Y no da nada Tan pescita No te apara Tiene de todo Y no da nada Tan pescita No te apara De amor no entrega nada No te apara